Más educación, más vías, más viviendas, más sonrisas, más salud, más social, Atlántico Más Social. Atlántico Más Social. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional Atlántico Más Social. Hoy como todos los viernes les traemos toda la información generada por la administración departamental. Atlántico Más Social. El exitoso recorrido de la ruta social de la gobernación del Atlántico parece no tener límites. A lo bien que nos fue en Malambo ahora se le suma el exitoso día de Campo de la Cruz, donde se atendieron 13.750 personas, casi la totalidad de la cabecera municipal. La ruta social llegó con toda su alegría al sur del Atlántico. En esta ocasión, el municipio beneficiado fue Campo de la Cruz, donde la gobernación del Atlántico y sus organizaciones aliadas atendieron a 13.750 personas. Hagamos un recorrido por esta estrategia de la administración cejebre que lleva bienestar por todo el departamento. Cuando esa es mi vida, la alegría, el baile, todo es mi vida. Hoy estoy, vea, bien bacana. Alegría más no podemos tener, más que la que asustenemos. Quería, mi bebé, que la estoy hoy disfrutando, estoy disfrutando, mi bebé. Me encanta, me encanta, el baile. Sí, yo me muero por el baile. Esa es la vida mía, el baile. El símbolo de esta ruta social fue este hombre, quien viajó desde el corregimiento de Borges con la firme convicción de que obtendría lo que quería. Sin silla de ruedas, se arrastró desde donde lo dejó el bus para llegar a la iglesia, donde se encontraba la primera dama del Atlántico, Patricia Budinen, y otros funcionarios de la gobernación del Atlántico, quienes estaban atendiendo a los discapacitados. No me la esperaba que me la dieran hoy mismo, pero sí de pronto tenía la ilusión de que más adelante me colaboraran con una silla. Bueno, gracias a Dios las cosas se dieron y logré que me dieran mi sillita. La historia de Edgardo está cargada de optimismo, porque su limitación física no le ha frenado sus aspiraciones. A mí me dio poliomilite a la edad de dos años. Actualmente tengo 42, o sea, 40 años de estar descapacitado. Mi vida, las cosas como todas en la vida no han sido fáciles, pero gracias a Dios he contado con el apoyo de mis padres, de mis hermanos, de mi familia, y he logrado salir adelante. Esto le estoy diciendo a muchos descapacitados de que uno no se puede quedar por una simple discapacidad y quieto. No, nosotros también podemos y podemos ser alguien en la vida y con esfuerzo podemos lograrlo. Terminé mi bachillerato. Después me tocó irme para Barranquilla a estudiar en el Sena, Evanistería. Bueno, gracias a Dios la terminé allá con el sacrificio de mi papá, que todos lo pagaron ellos. Estudié mecanografía en Sabana Larga. También la terminé. Y aunque en este momento no tiene un empleo formal, él trabaja con su mamá haciendo bollos de yuca y de mazorca que comercializan en su pueblo. Entre las organizaciones aliadas se hizo presente el Sena y una de sus aprendices, la señora Amparo Muñoz, se gana la vida haciendo artesanías y artículos diversos hechos con estropajos y palma de iraca, como portacelulares, fajones, carteras, moñas, llaveros y muñecas para amarrar cortinas. A la gente le ha encantado, más que todo porque el estropajo es una planta silvestre que no le daban importancia y que se están dando cuenta que a través de ella se pueden hacer variedades de objetos. Quizás un dato que se salió de todos los parámetros de las rutas sociales anteriores es el incremento de menores atendidos en la estación Atlántico Más Niñas y Niños Felices, donde disfrutaron 2.949 de las distintas actividades propuestas para ellos y ellas. Estamos viendo mucha concurrencia de niños, que es lo que hemos estado tratando de convocar con el fin de que los niños, además de que puedan tener una diversión, puedan hacer actividades, todas las actividades que tenemos preparadas tanto en educación como en toda la parte de capital social, que estamos muy contentos con ellos acá y esperamos poder brindarles toda la atención que ellos necesitan. Hoy ha sido maravillosa la manera como los niños correspondieron y estuvimos liderando ese programa de cero a siempre en la carpa de cultura, todos los adultos y los niños dejando el pensamiento de lo que quieren y desean para su municipio. Hice una fila, me metí jugando con mis amigos, estaba bien bacano, brincando, haciendo maromas y estaba haciéndome los transporines y también estaba jugando con mis amigos. Jugué aquí en los juegos, con mis amigos brinqué arriba y me divertí mucho. Durante las cinco ediciones de la Ruta Social que lidera la Primera Dama del Atlántico, con participación de todas las secretarías de la Administración Departamental, se ha atendido cerca de 60.000 personas. En Baranoa fueron poco más de 10.000, en Palmar de Varela 8.000, en Juan de Acosta más de 5.000, en Malambo 21.740 y las 13.750 personas de Campo de la Cruz. Una vez más queda demostrado que el lema de la administración cejebre, Atlántico más social, se hace realidad en beneficio de los sectores más débiles de la sociedad. Atlántico más social Cero niños quemados es la meta de la administración cejebre en la campaña que acaban de lanzar una campaña preventiva que busca que no haya niños quemados en el departamento del Atlántico y además que no se utilicen los juguetes bélicos. La gobernación del Atlántico impulsa acciones preventivas para que estas fiestas decembrinas que se acercan culminen con cero niños quemados con pólvora y además se minimice la compra de juguetes bélicos. Con el apoyo de la Procuraduría Departamental, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Arquidiócesis de Barranquilla, Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia, se lanzó oficialmente la campaña que incluye dos estrategias específicas de prevención, Atlántico más social, cero niños y niñas quemados y no al uso de regalos o objetos bélicos en Navidad. El gobernador del Atlántico, José Antonio Cejebre, indicó que se elaboró un decreto que pretende evitar el expendio de pólvora en el departamento y que con el apoyo de la comunidad se logrará esta medida. El sector privado y con otros sectores va a establecer una serie de recompensas adicionales a las que por supuesto tienen las autoridades y la policía para quienes informen de lugares en donde se expenda este tipo de productos y en donde de alguna manera se esté haciendo una utilización de los niños por parte de este tipo de elementos. Entonces la recompensa social consiste en que como premio sorpresa el ciudadano que informa tiene digamos unos premios sorpresas muy interesantes, por ejemplo la posibilidad de llevar a sus hijos a una diversión muy específica en la ciudad de Barranquilla, la posibilidad de poder asistir a espectáculos públicos a través de boletería, son muchas cosas que no quiero decir porque es una recompensa social y la idea es que sea sorpresa para los ciudadanos que informan. El decreto de prohibición y los operativos que se realizarán con la participación de las autoridades en los municipios del Atlántico permitirán cambiar el panorama de las estadísticas de los años anteriores. Cero niños quemados, cero niños intoxicados, queremos promover de manera contundente y racional la no utilización para regalos de juguetes bélicos como un mensaje negativo de violencia a nuestra población infantil. Queremos que se regalen juegos didácticos, juegos lúdicos, elementos deportivos para mantener armonía, para mantener salud mental y para mantener a nuestros niños cerca de la familia y no cerca de un componente de violencia, un componente negativo frente a ese contexto de salud mental de nuestros niños. El funcionario precisó que es necesario evitar al máximo la manipulación de la pólvora porque constituye una gran amenaza, tanto que si un niño ingiere un triqui-traqui, por ejemplo, puede llegar a matarlo porque contiene cuatro veces la dosis letal para un niño pequeño de 10, 15 y 20 kilos de peso. La campaña será socializada durante las rutas navideñas que se realizarán en los diferentes municipios del departamento, en actividades masivas y a través de una estrategia de sensibilización en los colegios y centros médicos, con el acompañamiento de rectores, gerentes de hospitales, entre otros. Aquí lo clave es la alianza estratégica que hemos logrado, donde desde la Procuraduría con una preventiva comunicándole al señor Gobernador y a los alcaldes deben de desarrollar campañas preventivas para evitar a los niños quemados, como desde la Policía para hacer todo el ejercicio de control, desde la Gobernación del Atlántico, desde la Secretaría de Salud, Educación, Cultura, Deporte, Capital Social, haciendo campañas preventivas, como desde la Arquidiócesis, la Iglesia Católica, promoviendo el no uso de pólvora por niños, y si lo miramos así el ICBF también, haciendo las sanciones respectivas y la prevención a ello, son todas unas autoridades comprometidas con evitar niños quemados en el Atlántico. La reina del Carnaval de Barranquilla 2013, Daniela Cepeda Tarut, se unió a la campaña e invitó a todos los atlanticenses a disfrutar de las fiestas sin el uso de la pólvora para así construir ese Atlántico más social que todos desean y que promueve el Gobernador Segebre. Hola, soy Daniela Cepeda Tarut, reina del Carnaval de Barranquilla 2013, y hoy quiero invitar a todos los atlanticenses a que nos sumemos a esta campaña y juntos logremos cero niños quemados en estas Navidades y en estos carnavales. La línea nacional gratuita del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 018000-9188080 y el 123 de la Policía Nacional estarán disponibles las 24 horas para atender cualquier denuncia que se presente en este sentido. Atlántico más social Vamos a una breve pausa de mensajes institucionales y ya regresamos con más información aquí en Atlántico más social. En Colombia los licores están protegidos con la estampilla tricolor. Únete tú también a la red que te cuida del licor adulterado, entrando a www.sictrace.org. Consulta el código de la estampilla tricolor de tu botella y asegúrate de estar comprando licor real. De esta manera formas parte de la red de ciudadanos que nos protegen del licor adulterado. El código que consultó corresponde a Vino Tinto Malbec Navarro 750 ml Autorizado para consumo en Atlántico Producido en Argentina y nacionalizado por el Departamento de Cundinamarca Enviado a Bolívar y luego a Atlántico para consumo en Atlántico Únete a la red de protección que te cuida del licor adulterado. Consulta la estampilla tricolor. Atlántico más social El parque Tomás Sur y Salcedo tendrá una nueva apariencia. Ya se iniciaron los trabajos de mejoramiento y adecuación de este principal parque de la ciudad de Barranquilla. La larga espera ha terminado. La intervención del emblemático Parque Tomás Sur y Salcedo es una realidad y los largos años de deterioro de su infraestructura llegaron a su fin. La gobernación del Atlántico ya inició las obras para la adecuación y el mejoramiento de este, uno de los principales parques de la ciudad de Barranquilla. Esta inversión asciende a los 1.250 millones de pesos y serán ejecutadas durante dos meses por A Construir S.A. y la interventoría estará a cargo de ingenieros de proyectos S.A.S. La intervención en el parque Tomás Sur y Salcedo es para adecuar y remodelar el parque y llevarlo a los mejores estándares de los parques internacionales. Se trata de hacer una intervención general desde mejorar las áreas de circulación, mejorar la cancha de básquet que se encuentra instalada actualmente, construir una nueva cancha, pero también, por supuesto, no descuidar el tema de ornamentación del parque. La idea es mantener toda la arborización existente, pero también reubicar aquellos árboles que por la obra sea necesario reubicar a otros sitios. En general, va a ser una intervención muy participativa en el sentido de que ha venido trabajando la comunidad en las mesas de trabajo para definir el mejor diseño del parque. La intervención está siendo coordinada igualmente con el área de control urbano y espacio público del Distrito Barranquilla y con el foro hídrico. Y ese evento se realiza precisamente porque debemos estar seguros del manejo de los vendedores que se encuentran en el parque. La Secretaría de Espacio Público y Control Urbano respetará los derechos de los vendedores que se encuentran instalados en el parque, pero sí debemos recibir la colaboración de la ciudadanía para que sea exitosa la intervención en el parque de Tomás Uriza Cero. El proyecto fue presentado a los vecinos y comerciantes del sector en jornadas de socialización organizadas por el foro hídrico y la Secretaría de Espacio Público de Barranquilla. El parque Tomás Uriza Cero ha sido el ícono de los parques en la ciudad de Barranquilla y lo que queremos precisamente es iniciar por allí, hacer una intervención de lujo que los ciudadanos y la comunidad en general se sientan muy a gusto con la intervención en el parque. La iluminación va a ser un factor muy importante, ya estamos trabajando con el DAMAP precisamente para coordinar que los árboles que están interfiriendo en la iluminación del parque puedan ser intervenidos, no removidos, sino intervenidos para que haya mejor iluminación en el parque igualmente de día. Por otra parte se instalará iluminación del sistema LED, que es la última tecnología en iluminación, porque precisamente lo que se quiere es que el parque sea de talla internacional. Con estas inversiones y su recuperación, se espera que el parque inicie un nuevo ciclo para beneficio de los niños y de toda la comunidad barranquillera. Con un censo de mototaxista, señalización de vías y dotación, se inicia el plan de tránsito departamental. Reducir en 50% las cifras de accidentalidad en las vías del departamento es el propósito principal de la Administración Cegebre y del Instituto de Tránsito del Atlántico en los próximos años. Durante la socialización de las estrategias contempladas para el plan de seguridad vial con los agentes de tránsito municipal, se enfatizó en la necesidad de brindar a motociclistas mayor acceso a cascos y chalecos reflectivos y así garantizar su seguridad en las vías. Si usted mira el número de víctimas en el Atlántico, usted ve que son los peatones y los motociclistas los más afectados. El 70% de los accidentes. Lo que nosotros queremos hacer es que ya iniciamos es un censo de todos los motociclistas de los municipios del departamento del Atlántico. Eso nos va a permitir llegar a la conclusión de que en el departamento hay alrededor de entre 20 y 25 mil ciudadanos que tienen ese oficio o que tienen de alguna manera la utilización de la motocicleta como medio de transporte. Nosotros que aspiramos a que el año entrante podamos lograr por lo menos a 11 mil, o sea, la mitad de ellos, lograr entregarle cascos y entregarle adicionalmente su chaleco reflexivo. La meta es que en el tercer año de gobierno estén atendidos cerca de 25 mil ciudadanos para que no haya excusa en el uso del casco y el chaleco y además se ampliarán los procesos de formación a los conductores. De la misma manera, en los puntos críticos donde se presenta mayor número de accidentes, se inició la señalización respectiva con el propósito de reducir las cifras. Se tiene previsto que para junio de 2013 esté listo este acuerdo social para la seguridad vial en el Atlántico. Durante este encuentro el gobernador del Atlántico José Antonio Segebre y la directora del Instituto de Tránsito Departamental Eliana Margarita Cerón también entregaron dotaciones a las autoridades municipales con el fin de que tuvieran una presentación personal unificada que facilite su identificación en las carreteras del departamento. Estamos cumpliendo con el compromiso que teníamos con los alcaldes que han hecho el deber de meter en sus nóminas a los agentes de tránsito. La ley hoy nos ordena que los agentes sean funcionarios públicos ya no podemos tener agentes de tránsito con órdenes de servicio. Aquellos que han hecho el deber de estar en la legalidad y de cumplir con los compromisos y con la legislación vigente les hemos entregado su dotación de botas y tres uniformes para que salgan dignamente a trabajar por la seguridad de todos nosotros en las vías. En el plan de seguridad vial se han identificado tres aspectos claves los conductores la infraestructura y los vehículos y con esto se pretende reducir en un 50% las víctimas fatales y reducir la tasa de lesionados en un 30%. Vamos a una segunda pausa de mensajes institucionales y ya regresamos con más información aquí en Atlántico Más Social. En Colombia los licores están protegidos con la estampilla tricolor. Únete tú también a la red que te cuida del licor adulterado entrando a www.sictrace.org consulta el código de la estampilla tricolor de tu botella y asegúrate de estar comprando licor real. De esta manera formas parte de la red de ciudadanos que nos protegen del licor adulterado. El código que consultó corresponde a vino tinto Malveg Navarro 750 mililitros autorizado para consumo en Atlántico producido en Argentina y nacionalizado por el departamento de Cundinamarca enviado a Bolívar y luego a Atlántico para consumo en Atlántico Únete a la red de protección que te cuida del licor adulterado consulta la estampilla tricolor Atlántico Más Social Más Educación Más Villas Más Viviendas Más Sonrisas Más Salud Más Social Atlántico Más Social Atlántico Más Social Teniendo en cuenta que muchas personas no pudieron hacer el traspaso de sus vehículos de manera oportuna porque no aparecían como propietarios el tránsito departamental gestionó ante el Ministerio de Transporte una resolución que les permita hacer el traspaso hasta ante persona indeterminada esto solo tiene un costo de 20 mil pesos Si usted 2013 pagando impuestos pagando impuestos y pagando tasas del 2013 que tenemos que hacer ponernos al día en lo que deben en Hacienda ponerse al día en lo que deben en el organismo de tránsito cualquiera que sea movilidad Puerto Colombia Galapas Soledad o el nuestro el departamental y adelantar un formulario que hoy lo consiguen gratis en la página de nuestra www.transito.gov.co ahí pueden bajar el formulario diligencia bajan la factura también van y pagan en el Banco de Occidente en el Banco de Occidente nada más con dar la placa del vehículo ponen al día ese vehículo y vienen y hacen el trámite y se quitan el problema de encima El problema surge cuando las personas que no hicieron el traspaso de propiedad del vehículo hacen cualquier tipo de acciones para evitar el cumplimiento de sus obligaciones porque ante la autoridad de tránsito aún son propietarios Esto no es ni poniendo denuncias por hurto porque de pronto lo van a denunciar por falsa denuncia ni haciendo declaraciones en las notarías de que el vehículo está desaparecido Estamos en un estado social de derecho y hay que cumplir la legislación conforme a lo que está vigente Así que las personas que hayan vendido su vehículo sin formalizar su venta deben asumir las consecuencias de seguir vinculado a todas las obligaciones de tipo económico y penal que se puedan desprender de este hecho Puede que les parezca injusto Hay muchos que nos van a alegar que ellos no son los propietarios y que ellos vendieron y que entonces el tenedor tiene que salir a pagar mire es costoso crecer pero como sociedad estamos creciendo y como sociedad tenemos que salir a pagar los errores o sea vendimos de una manera informal de una manera casi que folclórica vendíamos los vehículos sin tener el cuidado de aún las implicaciones penales que podemos vernos inmersos por vender los vehículos y seguir apareciendo como responsables de los niños Hay que tener en cuenta que para hacer el traspaso el propietario del vehículo debe cancelar todos los impuestos que se causaron no importando de que el vehículo no esté en su poder El estatuto tributario establece una multa cuando los propietarios de vehículos no pagan a tiempo el impuesto vehicular el impuesto vehicular hay que pagarlo antes del 30 de junio de cada año si tú el 30 de junio de este año no pagaste el impuesto del 2012 ya tienes una multa de 261 mil pesos o sea tienes que pagar todos los años que debas cada año tiene una multa diferente entonces les sugiero que consulten en nuestra página web el monto de la deuda Aunque el plazo es hasta octubre de 2014 para ponerse al día la idea es que los propietarios no poseedores de estos vehículos hagan este trámite antes de que no solo se afecte su tranquilidad sino también su bolsillo con recursos del fondo nacional de calamidades avanzan trabajos por 5 mil millones en las bocatomas de acueductos de campo de la cruz y suan el gobernador cejebre supervisa los trabajos una inspección a los trabajos de rehabilitación y estabilización de las bocatomas de los acueductos de campo de la cruz y suan que está adelantando la administración departamental hizo el gobernador del Atlántico José Antonio Cejebre las obras cuya ejecución están por el orden de los 5 mil millones de pesos buscan darle estabilidad al sistema de captación en el río Magdalena en donde se está presentando un proceso de erosión que pone en riesgo la prestación del servicio en estas dos poblaciones junto al ingeniero Ernesto Barros quien está a cargo del proyecto el mandatario departamental verificó de primera mano el avance de las obras y las dificultades que se han presentado debido a los cambios en las corrientes del río Magdalena que han erosionado las bases en donde están ubicadas las bocatomas el gobernador Cejebre informó que se está trabajando de manera coordinada con Cor Magdalena para garantizar que los trabajos estén respaldados con los estudios que garanticen su efectividad al respecto el ingeniero Ernesto Barros anotó que el director de Cor Magdalena Arturo García envió a un ingeniero para que apoyara a la gobernación para definir qué tipo de trabajo se van a ejecutar para frenar de manera definitiva la erosión causada por el río Magdalena Atlántico Más Social Aquí finaliza esta emisión de Atlántico Más Social Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes a las 2 de la tarde por Telecaribe nuestro canal regional Hasta la próxima Más educación Más viviendas Más viviendas Más sonrisa Más salud Más social Atlántico Más Social Atlántico Más Social Más social Más social Más social Más social